amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo echemos un vistazo al escenario lo que vamos a esperar a lo largo de las próximas horas y mire para la región pues vamos a estar viendo cielos que tienden más bien a despejados las temperaturas se mantienen más o menos bien en estos días y yo le tengo el pronóstico preciso le cuento que en este sábado monterrey se queda en los 35 con cielo despejado no está mal durango capital por los 34 aquí en la laguna 38 pues algunos dirán de no sé en otros lugares donde no se están acostumbrados pues que es mucho calor pero nosotros teníamos más de 40 la semana pasada no está tan peor luego a la semana que entra si va a subir el termómetro vamos a estar viendo lunes y martes los 40 y vamos a ver un aumento en las precipitaciones casi para todo méxico y nos alcanza también a nosotros el miércoles este es el pronóstico del tiempo de mega noticias